La filosofía de la liberación, afirma Enrique Dussel, es un sistema filosófico abierto. Es un pensamiento académico concreto que tiene todo. Lógica, antropología, historia, ética, política, tecnología y hasta estética. Todo esto lo podemos ver en los textos reunidos en el libro Filosofía de la liberación, una antología. La filosofía de la liberación se sitúa entonces en América Latina ante Europa y en este momento, ya cumplido casi 60 años, vemos que se está viendo muy claro esa decadencia de Europa, la preponderancia norteamericana, el retorno de la China y entonces América Latina debe pensar ya seriamente en lo que denominamos la segunda emancipación. Ahora, emancipación con respecto al país del norte, con respecto a Estados Unidos. Entonces, no es una filosofía simplemente que piensa América Latina, sino que es una filosofía que parte de América Latina para pensar la historia. En la antología publicada por Acal se reunieron textos de 1965 hasta algunos tan recientes que hablan no solo del proceso de descolonización, sino que brindan otro análisis sobre lo dicho por Marx, lo postulado por la Escuela de Frankfurt, pero sobre todo se habla sobre la segunda emancipación. Tenemos gobiernos coloniales que dicen sí a todo lo que el imperio propone y en cambio hay algunos que ponen la condición de la igualdad para empezar a discutir los problemas. Y esa igualdad es el logro de una segunda emancipación que ante nuestros ojos se está viendo porque América Latina tuvo una primera oleada de grandes gobiernos progresistas y justamente el primer gobierno de Lula quizás haya sido de los más importantes, igual que el de Evo Morales. Y por primera vez hubo gobiernos progresistas nacionalistas en América Latina, más bien de izquierda. Noticias 22, Alberto Aranda.